¡Una rueda! Entonces viva el Betis, ni man que pierda, ¿no? Que gane. Que gane ya con un partido, ¿no? Buenas noches. Buenos días. ¡Hola mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Óscar Martínez. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy la vamos a ligar aquí muy fuertemente en Sevilla, en The Color Ramba. Y desigual, ¡qué ganitas! ¡Qué fiestón va a ser más grande! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Seis, cinco, cuatro! ¡Seis, dos, uno! ¡Tres, dos, uno, arriba! ¡Fight away! ¡Fight away! ¡Fight away! Y nos arriba Vamos a salir a Sevilla ¡Vamos! 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 Gracias, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero